Ya me agarró la tarde y no me he ido, ahorita me voy a ir Ya se fue la vieja, mira Si, ya se fue, ya ¿Te acuerdas que hoy cuando le volvieron la estufa? Si, no recuerdo que había ¿Ale por qué le entramos o no? Pues si ya se fue, creo que no hay nadie ya, vamos a ver Pero hay que ver bien todavía si no hay nadie ahí porque si no me pueden caer Pero yo creo que no hay nadie porque me va a estar bien A ver, a ver, a ver No hay nadie, vamos, vamos Vamos No hay nadie ya viste No ¡Ale por qué! ¡Vemos lo que hay en la boca! ¿Puedo ayudar? Sí, mi amor, vamos. Apúdese. Anda, pues calla, ven. Hay algo de valor que aquí voy a buscar. Vaya, voy a revisar. Vaya, vaya, vaya. Chicotas de rojo. Qué bueno vamos a buscar aquí, güey. La pila. No hay nada. No hay nada adentro, está cerrada la puerta. Igual aquí no hay nada. Vaya, vay, por aquí. Oh, madre, aquí hay buenas horas. Mirás vos, Elías. Por aquí, Lidia, ¿qué? ¿Llevamos todos? Yo me voy a llevar este cirugía. Aquí hay buenas horas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada por eso. Vámonos. ¡Vamos ya! ¡Vámonos! 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 ay no y mi hoyona que yo tenía aquí mi otra olla no está no puedo creer que me entraron otra vez los ladrones y se llevaron mis ollas o tal vez las dejé ahí adentro en la cocina voy a ir a ver ay no Dios mío ay no mis ollas no están ay no, no puede ser esos ladrones otra vez y ahora se llevaron mis ollas grandes que tanto me contaron esos ladrones sin nada me quieren dejar se llevaron mi estufa ahora mis ollas que más me sirven para cocinar no puede ser que tanto me están robando algo que voy a hacer es llamar a mi hijo que me ayude porque como sola mi hijo que puede salir por mi si mi hijo si aló mi hijo fíjese que yo le quiero pedir un favor me volvieron a robar otra vez esos ladrones malos yo quiero que usted venga a controlar quien es pero traigase tiraron unos disparos aquí para que ella no venga mire sin nada me están dejando yo no sé qué hacer mi hijo véngase por favor véngase ya no sé qué hacer yo aquí todos me están llevando y a mí me ha costado mi trabajo ganar para tener mis cosas vaya mi hijo hazme el favor venga se puede ya viene mamá ya veniste amigo no me dieron nada mamá no amigo vaya que veniste no me dieron nada me quieren dejar pues pero estaba aquí usted o no estaba no yo fui a hacer un mandado primera vez se van a la estufa ahora todas mis sueños grandes se me van que delgrafía mamá solo aprovechan cuando no está ahí si tienen valores malditos pero sabe como saben ellos que solo usted está pero no se preocupe mamá que porque no trabajan digo yo ahora en adelante yo voy a estar vigilando y si los miro me los voy a quedar de una vez por las telos de una vez mi hijo no lo van a dejar vivo porque van a seguir viniendo vamos a ver si van a tener valor de venir mamá pero vamos para adentro de repente aparecen otra vez vámonos véngase no te voy a estar controlando yo el tipo que se acerca ahorita que no conozco me lo echo de una vez mi amor pero Pero ahora hay que sacar, ¿dónde sacarte? Es que yo te los sospechas, hombre. ¿Será? Si tengo aquello, como si nos va a pasar algo, fue. Dice, mira que no hay nadie. Mira, las puertas están cerradas. Y ayer nos dieron buenas bajas por el que nos volvíamos. Sí. Ay, ay, ya, viste. Ay, pero ¿qué hacemos, pues? Nos vamos, ¿no? Pasa, pues. Qué sedurote, hombre, ¿eh? Ojalá que no necesito la señora que va a su casa otra vez. ¡Cabar! Nadie, nadie. Ay, nadie. Nos llevamos detrastes. Apenas soy amiga de esa vieja, sí tiene bastante, oye. Ah, no, no, no. Miren, ahí están ya, miren. Sí, hijo. Nunca he visto quiénes son. Ay, sí. Ya están, ya están esos desgraciados. Y otra vez. Ni crean que estos sacan así ahorita. Ahorita me los voy a quebrar mi nariz. Cuidado porque esos cargan pistolas también. No creo, mamá. No creo que tengo pulso también. Ya no pases, amigo. No nos van a venir a hacer. Pero... Me matan, hijo. Tienen mucho cuidado. No pueden hacer nada, hijo. Con cuidado. Ay, miren. Ahí está, otra vez. Maldito. Maldito menos con el clara. Cuidado. Ay, maldito. El maldito. Dejamos. Si es si es, Los mal pazos que están robando pasan. No me falta eso, duele. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!